Ese gritarito roto, se sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se fue toda la noche rara, me salió en un año y tres Me lo dijo esa gitana, mejor no sabía verla Soño que estoy andando, pero no te queda cero Mira, 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 quiero cruzarlo No se mueve y estamos aquí Malamente Viero corrales, que te deja me sale Me ilumine, me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto Volver a pasarte Malamente Si, si, malamente Mira Malamente 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 Ese cristalito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo Yo sabía que se rompía Está parpadeando La luz en el calcillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el casillo Malamente Sí, sí Malamente Mira Malamente 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 Esa fue toda la noche rara Pensé por un año estrés Me lo dijo esa gitana Me dejó no salir a verla Soñé que estoy llenando Por un norte que la espera Mira, mira, mira Quiero cruzarlo No se me olvidamos Malamente 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 Yo voy a volver a estar Fieles corrales Y te dejas me salen Y el mío me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto Volver a pasarte Malamente Sí, sí Malamente Y el mío me guarde Deja ¿En lo que 550 drought? Y la Missأ Thought to be Malamenti, malamenti Malamenti